Hola, bienvenidos a The Spanish Blog, The Online Spanish Tutor. Soy María y hoy vamos a aprender a hablar de las rutinas y actividades diarias. Lo primero que vamos a aprender es a responder a la pregunta ¿Qué haces todos los días? Para lo cual necesitamos una serie de verbos que se refieren a acciones habituales como despertarse, levantarse, ducharse o bañarse, lavarse los dientes, lavarse la cara, secarse el pelo, peinarse, vestirse, afeitarse o maquillarse. Como puedes ver, todos estos verbos terminan en SE. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que estos verbos son reflexivos. Es decir, que el sujeto y el objeto de la acción es la misma persona. O sea, que la persona que realiza la acción es la misma que la persona que la recibe. Por ejemplo, en la frase Ana se baña, Ana realiza la acción de bañarse y es ella misma quien recibe la acción. A diferencia de la frase Ana baña a su hija, donde Ana realiza la acción de bañar y es su hija quien recibe la acción. Bien, los verbos reflexivos, como ya hemos visto, vienen marcados por la partícula SE al final del verbo, en infinitivo. Esto quiere decir que tenemos que poner la partícula ME para la primera persona del singular, TE para la segunda persona del singular, SE para la segunda persona del singular, NOS para la primera persona del plural, OS para la segunda persona del plural, Y SE para la tercera persona del plural, delante del verbo a la hora de conjugarlo. Bueno, siguiendo con el tema de las acciones rutinarias, Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿qué haces todos los días? Mi respuesta sería algo así como Todas las mañanas me despierto sobre las 8 y me levanto a las 8 y 5. Primero me ducho y después me seco el pelo. Hago café y desayuno un café con leche y una tostada con aceite de oliva. Luego me lavo los dientes, me visto, me maquillo y salgo de casa a las 9 y media. Cojo el autobús para ir al trabajo. A las 11 de la mañana almuerzo un café cortado y un sándwich. Salgo de trabajar a las 3. Vuelvo a casa andando. Preparo la comida y después de comer me echo la siesta o leo un libro. A las 5 voy al gimnasio y a las 7 quedo con mis amigos. A las 9 ceno y luego veo alguna película en la tele o navego por internet. Hasta las 11 de la noche. Me acuesto, leo un poco y me duermo a las 11 y media. Bien, el vocabulario para hablar de las acciones rutinarias lo puedes encontrar en el artículo, en el post que acompaña a este vídeo. Aquí solo voy a mostrarte los conectores para organizar y organizar la información en un texto. Aquí tienes el texto de lo que hago en un día y en negrita tienes los conectores para organizar el discurso. Primero, indica que la acción se desarrolla en primer lugar. Después y luego indican que la acción ocurre más tarde. Hasta, seguido de una hora, indica el punto en el que la acción termina. Todas las mañanas indica la frecuencia con la que se realiza la acción. Otras preguntas que podemos realizar para hablar de acciones rutinarias son, por ejemplo, ¿qué haces antes de dormir? Yo leo un libro. O podemos preguntar, ¿qué haces después de comer? Yo, por ejemplo, me tomo un café después de comer. Ahora te toca a ti. ¿Qué haces todos los días? Si tienes alguna pregunta o alguna duda, no dudes en contactar conmigo a través del formulario de contacto que aparece en mi página web www.mariaortegagarcia.com y estaré encantada de resolver cualquier duda que se te ocurra. Y esto es todo en la videoclase de hoy. Espero que esté claro. Recordad que el vocabulario detallado sobre las acciones rutinarias sobre este tema aparece en el post, escrito en inglés, que acompaña a este vídeo. Y esto es todo. Un saludo y hasta la próxima videoclase. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!